También he invitado al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la generalmente de Transdenenio Carlos Garcini, porque creo que este Congreso de la República no puede ser a menos a la crisis que se presentó en Bogotá, que se ha visto presentando en el transporte público, en el transporte masivo de la ciudad. No solamente es el caso de Bogotá, señor presidente, es el caso de todas las ciudades de este país, Bucaramanga, Lenejil, Cali, Perenca, Parantía, ciudades que han hecho cuantiosas inversiones en materia de infraestructura de transporte masivo para resolver la crisis de movilidad, la crisis de transporte que tienen millones de ciudadanos. El caso de Transdenenio es un caso que así como fue vinculada para que otras ciudades coagularan y desarrollaran ese sistema de transporte, también tenemos que tener en cuenta las direcciones aprendidas con Transdenenio. Esta es una crisis que ha aparecido con la llegada de la administración, Pedro, que mucho menos, pero sí hay un ambiente en la ciudad, en los Bogotá, en los ciudadanos, de crisis de liderazgo, de crisis de emisión de ciudadanos, de parado que va a la administración distrital con la movilidad, con este sistema de transporte de Transdenenio. No tenemos claro, no tenemos claro, y yo creo que el Congreso de la República debe realizar un debate serio, un debate profundo, un debate con todas las herramientas y los elementos de juicio para saber qué va a pasar por Transdenenio, qué va a pasar por la calidad del servicio del Transdenenio, con el Transdenenio y con las situaciones que se han hecho, que se debe hacer en el futuro imperiado para mejorar esa calidad del servicio de la prestación para los usuarios, pero además, el ministro de Transporte, que nos lleva acá en el Senado, cuál es el horizonte de las demás ciudades que han hecho las situaciones y que han puesto en marcha sistemas de transporte pasivo. En Carcajera, por ejemplo, cuánto tiene porque ahora el sistema de Transcajibre sin arrancar, cuántas inversiones se han hecho en Cartagena, cuántas deporas, cuántos retrasos, cuántos obstáculos han encontrado ese sistema de Transcajibre para poder entrar a operar, para poder funcionar. Yo creo que son preguntas de todos, señor presidente, que no son solamente del Consejo de Bogotá, o del Consejo de Bogotá, o del Consejo de Bogotá, o del Caramaca, o del Camino de Bogotá, o del Camino de Bogotá, o del Camino de Bogotá, sino que es un tema nacional. Y eso se va a valorar y debe exigir respuestas de las autoridades para saber si no lo tomamos en esa pandemia. Es una de las pandemias, la pandemia ciudadana, en donde se generan respuestas claves y correspondientes de la Administración Distrital y del Gobierno Nacional. Gracias, señor presidente.